¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño es esto, eh? Karsten, hay que hacer algo. Esto es toda nuestra vida. Joder, ¿te crees que no lo sé? El gran banquete imperial japonés fue el mayor banquete del mundo, con el mayor número de platos. Y quiere que lo haga yo. El que concibió las recetas fui yo. ¿Por qué no las cocina usted mismo? Las hicieron de nuevo. Por eso necesito saber qué contienen y qué cambiaron.